¿Qué es la EPS? Que los EPS se queden con la plata es atentar contra la vida de todos los colombianos. Y si eso está pasando en Soacha, me imagino que está pasando en todo el país. Los gerentes de las EPS tienen una gran responsabilidad y ya se han enriquecido lo suficientemente en esta pandemia porque ya no se enferma uno de tiroides, ni apendicitis, ni va uno por nada. Si se enferma, va a estar en la casa. Y antes todo eso lo tenían que pagar. Hoy los que se están enfermando o se han enfermado es por el COVID-19. Y las EPS no están pagando. Para el caso específico no voy a dar los nombres de las 12 EPS que ellos saben que tienen que hacer pagos y que si no los hacen en lo que queda de la semana, la próxima semana los usuarios de esas dos EPS no van a ser atendidos por las clínicas de nuestra ciudad. La próxima semana espero que con este llamado de atención a las EPS paguen lo que le están debiendo a los hospitales de nuestra ciudad para que podamos seguir prestando un óptimo servicio como lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy.